La cantante le rindió tributo al ser querido en su cuenta de Instagram, foto, Getty Images. Estas navidades la cantante ha sufrido un duro revés emocional al enterarse de la noticia del fallecimiento de una de sus fans más incondicionales, una joven llamada Monia que padecía cáncer. Aunque la fallecida luchó valientemente hasta en tres ocasiones contra la enfermedad, finalmente perdió la batalla y ahora la diva de Barbados ha querido rendirle homenaje públicamente al tiempo que recordaba su fortaleza y su valentía. Navy Anniels ¿Cómo se refiere ella cariñosamente a sus seguidores? Estas navidades hemos perdido a un alma preciosa que era un pilar de apoyo para todos nosotros, arranca la emotiva dedicatoria que la intérprete ha publicado en sus redes sociales acompañada de varias fotos de su álbum personal en las que aparece con Monia. Pasó la mayor parte del tiempo que duró nuestra amistad en el hospital o en la consulta del médico. Esta fotografía fue tomada hace tan solo unos meses, me miró y me dijo, ri, el cáncer ha vuelto. Jamás olvidaré el miedo que pude ver en sus ojos aquel día. Pero aún así siguió adelante, luchando cada día con su Navy detrás de ella apoyándola durante cada paso del camino. Todos tenemos el corazón roto ante esta noticia. Nunca te olvidaremos. Te quiero, mi ángel. Vuela libre. Monia se encontraba entre los invitados que asistieron a principios de año a la inauguración en Londres de la tienda pop-up de la marca de lencería Savage X Fenty diseñada por la artista. Allí se tomaron una de sus últimas fotografías juntas que ha publicado en su cuenta de Instagram junto al mensaje, ya te echo de menos hermana. Se convirtió en uno de los grandes apoyos en la distancia de Monia a lo largo de su tratamiento y compartía con regularidad mensajes de ánimo en los que informaba de su evolución pero, sobre todo, aplaudía su increíble actitud vital y animaba al resto de sus admiradores a enviarle su cariño. ¡Suscríbete al canal!